¡Qué guapa que estás! ¿De quién estás vestida? Estás bellísima. ¡Estás guapísima! Bueno, un diseño de mi gran amigo, excelente diseñador internacional, como lo es Luis Bracal. ¡Estás bellísima! Esta noche, ¿qué expectativas tienes con los premios, Anely? Mira, es la primera vez que vengo, es la tercera edición de los premios, así que tengo muchas expectativas. Sé que Ramón, pues, está votando con la producción y que además hay gran equipo detrás de él, así que espero que me sorprendan. ¿A quién has visto en la Blue Carpet que tú digas, ¡guau! ¡Qué bueno reencontrarme con él o con ella? A ti. Bueno, pero es que tú... No, Gale, además que ustedes están con presencia, con tu canal, ¿no? Sí, bueno, también felices porque Televen será el encargado de transmitir estos premios y que todas las personas van a poder disfrutar del talento venezolano. Anely, estás guapísima, gracias por acompañarnos y nada, sigue disfrutando de la Blue Carpet. Gracias. Anely Quintero, quien es...